Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cheiza's Beauty. Yo soy Cheiza y hoy voy a estar haciendo un facial paso a paso, el que les prometí, y voy a estar utilizando mi exfoliante de miel y azúcar y mis cubitos de sábila. Así que vayan a mi Instagram para que descubran cómo hacerlo y recuerden suscribirse en mi canal. ¡Empecemos! Como siempre voy a empezar por limpiarme el rostro. Es importante realizar este paso cada mañana para remover cualquier bacteria o sudor que pueda estar alojada en las fundas de tu almohada. Es importante limpiarte el rostro antes de acostarte a dormir para remover cualquier maquillaje, polvo, al que puedas estar expuesta durante el día. Mi segundo paso va a ser la exfoliación. Hoy el día de hoy voy a estar utilizando un exfoliante de azúcar y miel. Para aprender cómo realizarlo puedes ir a mi cuenta de Instagram, Cheiza's Beauty, y ver mis Instagram TV. Este exfoliante es pegajoso, así que es importante que lo mezcles con un poco de agua. Aplica el exfoliante en tu rostro, cuello y pecho. La miel y el azúcar tienen propiedades altamente humectantes, así que déjalo actuar por al menos 5 minutos después de realizarte la exfoliación. Otros beneficios son que tiene propiedades antibacterianas, oxyocidantes, desinflamatorias, y es perfecto para las pies grasas, pero recuerda exfoliarte gentilmente, especialmente si tienes acné. Seguidamente vienen las mascarillas. El día de hoy yo voy a estar utilizando dos diferentes tipos de mascarillas, y la primera va a ser esta de arcilla, porque absorbe las grasas y las impurezas. La voy a dejar actuar al menos 10 minutos. En este tiempo, puedes tomarte un té, comerte algo, o por qué no, darte un masajito. Para todas las personas que se están preguntando por qué también me aplico los productos en el cuello y el pecho, y es simplemente porque esas áreas también se ven afectadas por la edad, y cuando me hago mi tratamiento, me gusta que todo tenga los beneficios de los productos que estoy utilizando. Así que simplemente esa es la razón. Cuando te estés realizando tu masaje, simplemente siente tu cuerpo y masajeate en esas áreas donde tú sientas toda la tensión. Acuérdate que este es tu momento. Después de consentirte y relajarte, recuerda remover esta mascarilla con agua tibia o un pañito mojado. La segunda mascarilla que voy a utilizar el día de hoy es una hidratante, y esta me encanta porque me sube los niveles de agua en la piel. La voy a dejar actuar 10 minutos, y luego voy a realizar mi técnica de hieloterapia con los cubos de sábila que hice la semana pasada. Recuerda, si quieres aprender cómo hacer esto, ve a mi Instagram TV que allí te doy el paso a paso. La sábila tiene miles de propiedades muy beneficiosas para tu cuerpo, interna y externamente. Puede ayudarte con la digestión, a curar cicatrices y muchísimo más. Por otro lado, el hielo también ayuda a mantener la elasticidad y refina la piel. Esta técnica de hieloterapia puede ser un poco intensa. Te recomiendo que estés 30 minutos masajeándote la piel con los cubitos de hielo y te des un break. Como puedes ver, yo también siento la intensidad de hielo en mi rostro, pero me encanta cómo se ve y cómo se siente después. También quiero compartir con ustedes un poco acerca de los productos que estoy utilizando. Son de la marca Aveda. Esta marca me encanta porque son productos hechos a base a plantas naturales y es no testeado en animales. Así que realmente va mucho con mi estilo de vida porque yo soy vegetariana. Después de la técnica de hieloterapia, déjalo reposar por 3 minutos y remueve con agua tigre. Mis últimos 3 pasos son la cremita para ojos, que la utilizo por debajo y un poquito por encima debajo de las cejas. El segundo paso es mi crema hidratante y recuerda utilizar una crema humectante para la noche. Y mi último paso que me encanta y es mi mejor amigo es el protector solar. Jamás salgo de mi casa sin él y te recomiendo a ti hacer lo mismo. Recuerda aplicarte todos los productos con movimientos ascendentes. Queremos ir en contra de la gravedad. Y además todos estos movimientos ayudan también con la circulación de la sangre. Recuerda que es muy importante exfoliarte la piel y aplicarte una mascarilla al menos una vez por semana para mantener a tu piel en la mejor condición. Súper saludable, radiante y suavecito. Y así luce mi piel después del facial y a mí me encanta realizarme este los fines de semana porque me puedo consentir, solo me tomo 45-50 minutos y espero que tú también lo puedas hacer en casa. Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos la semana que viene en mi próximo tutorial. Te quiero. ¡Muah!